¡Final! Alejandro Fidel, es donde las mujeres tienen que poner toda la fuerza, todo lo que durante este tiempo aprendieron y se ejercitaron, maestro. Ellas son Paola, va con la segunda y baja rápidamente. Ahí va Deyma. Esta Deyma también está en partida. Noche de gran emoción aquí en el Rakiura. La pantalla del Telefuturo arde. 25 grados de temperatura. 45 minutos de las 21, señor Edwin. Tremenda final estamos viviendo. Y se puede decir que tenemos dos y dos, ¿eh? Sí. Dos participantes del equipo rosa, dos del turquesa. El corazón está dividido en esta noche. Totalmente. Es el gran día. Es el gran día donde uno se corona campeona. Así es, una noche inolvidable. Esto quedará en la historia, plasmado en los programas de competencia. ¡Bien! Dos chicas quedarán en la gran final. Las cuatro se juegan esa posibilidad, Fidel. Así es, platea totalmente llena, increíble, para ver a estas campeones en la noche de hoy. Para que se hagan una idea, la cosa está así. Un poquito adelantada está Deyma. Un chiqui más atrás viene Paola López. Martita y Silvita siguen peleando. Estas son las principales posiciones en esta gran final en desafío de campeones. Tremenda estructura. Tremenda estructura. ¿Qué le pasa a Silvita? Un juego muy complicado. ¡Vamos, Silvita! ¡Vamos, Silvita! Nada más y nada menos en esta gran final de desafío de campeones. ¡Impresionante, Valiente! ¡El Vica Ayureza, Valiente! Estuve recorriendo e investigando todo lo que tiene que ver con los ensayos previos a esta gran final. Silvita ya tuvo un golpe en la zona del tobillo, raspaduras, mucho cansancio, mucha exigencia también en las pruebas. Las chicas están dando todo lo que tienen en la noche de hoy. Y aparte, Edwin, no solamente a Silvita, todas las chicas tienen rastro de la previa, de la práctica de este juego tan difícil esta noche. Todo este tiempo de preparación se está jugando en esta noche. A ver quién tiene más resistencia, Fidel. ¡Deima ya está clasificada para la final! ¡Deima ya! ¡Deima completa el circuito! ¡Deima! ¡Felicidades, Deima! La primera clasificada a la gran final. Muy buen tiempo el de Deima. Impresionante el desempeño. Paola Ola termina con la zona de abdominales. ¡Paola! Y va a la zona del peso muerto con esa pelota. Se pone boca arriba. Parada de mano durante 30 segundos. Tiene que estar Paola López. Silvita llorando. Con mucho dolor, Silvita continúa. Muchos problemas a Silvita. Le cuesta mucho subir la cuerda. Ya está demostrado el mecanismo del juego. Y ahí se queda Paola. Deima, la primera finalista. Ahí está Paola, Martita y Silvita. Y toda la concentración de Paola y la desesperación de Martita y Silvita todavía en las cuerdas. Silvita sigue intentando. Paola ya superó. La base de parada de manos. Muchos problemas para Marta para subir también. Mucho dolor en Silvita. Marta, Rieta también sigue intentando. Paola a punto de completar. Vamos, Paola. Es el momento. Es el momento. De elegir a la segunda clasificada. La gran final. Paola se está perfilando de a poco. Vamos, chicas. Mucho público aquí en el RACIURA. Explosión total de esta programación. Telefuturo se luce con una gran final. De desafío de campeones. Ale, nunca ha visto esta cantidad de gente pendiente de lo que está pasando esta noche aquí en desafío de campeones. Así es, imagínese también. ¿Será que Martita Rieta está sintiendo la lesión nuevamente? Martita estirando. Ahí vemos a Lili López también. Acompañando a su hermana Paola. En esta gran final. ¡Opa! Golpe de Paola. ¡Epa! Vamos, Paola. Vamos, querida. Un golpe muy duro se dio Paola. Vamos, Silvita. Vamos, Martita. El grito de aliento de todas. Y las lágrimas de Silvita. Vamos, chicas. Ahí está Paola. ¡Qué manera de arrancar esta noche, eh! Impresionante, impresionante. ¡Qué manera! Dos eliminadas. Dos ya pasan al mano a mano final. Y ahí está Silvita trayendo lo que sería el último juego, Edwin. Familiares y amigos. Así es. Estas competidoras presentes. Atenta. Atenta mirada también de la jueza. Daniela Santarelli presente en esta noche. Juzgando y también visualizando todo lo que ocurra en la final de desafío de campeones. Mirá la cantidad de gente que tenemos hoy en tribuna. Paola también completa. Y así anota su nombre. En un mano a mano final. Sí, señor. Junto a Deima. Paola en la segunda. Y va a visitar la gran final. Bien, Paola.